Si no hay las de negociación del tratado de 1904 con esa dureza que ha marcado el canciller Moreno, entonces nosotros continuamos por el otro camino, que está claro, seguimos trabajando, nos sentimos más bien más seguros ahora de los pasos que hemos tomado, con prioridades el 23 de marzo del año 2011, porque obviamente esta posición que ahora está develada, la posición del gobierno de Chile, que es absolutamente de no abrir una posibilidad de negociación, entonces creemos que habíamos estado en lo correcto, que es justamente empezar a avanzar en lo multilateral. Entonces eso es lo importante que ha salido en esta asamblea, ha sido que Chile lo ha dicho frente a 60 organismos observadores, más de 60 organismos observadores y los 34 miembros de la asamblea. Eso es bueno, para que vean cuál es el Chile que ahora está conduciendo, cuál es el gobierno que ahora está conduciendo los destinos del pueblo de Chile. Chile lo ha dicho, ¿no? Más claro no podía ser Chile. ¿Por qué va a asumir eso y va a cumplir? El canciller Choquehuanca lo ha reiterado en dos oportunidades, ¿no? La primera vez fue un poco ambiguo el canciller Moreno. La segunda vez el canciller Choquehuanca le dije, quisiera una respuesta más clara, porque eso es lo que abriría la agenda de diálogo, ¿no? El canciller Moreno dijo, no, Chile no cambiará, ni ahora ni en el futuro. Es clara la respuesta. ¿Quién no quiere el diálogo? A mí me parece que está clarísimo para el mundo entero. Que no quiere el diálogo.